Hola, te saluda Marcelino Salas del grupo Importaciones MSC. En este video vamos a hacer el versus entre el JBL Extreme 2 y el JBL Extreme 3. Les presento las características de cada modelo. El JBL Extreme 2 cuenta con 40W de potencia, es resistente al agua con certificación IPX7, tiene la tecnología de JBL Connect para que pueda ser compatible con los dispositivos como por ejemplo el Flip 4, Char 4, Pulse 3, Boombox 1. Con respecto a la batería, cuenta con una batería de hasta 15 horas de reproducción. También sirve como una powerband para poder cargar tu dispositivo. Este modelo en particular cuenta con micrófono, puede contestar llamadas y también puedes activar tu asistente de voz. Ahora vamos con el JBL Extreme 3. Cuenta con 50W de potencia, es resistente al agua y al polvo, con certificación IPX67. Tiene la tecnología Party Boot para conectarse a los siguientes modelos. JBL Flip 5, JBL Char 5, Pulse 4 y JBL Boombox 2. Tiene hasta 15 horas de reproducción y también sirve como una powerband para poder cargar tu dispositivo en cualquier emergencia. Ahora veremos el contenido de cada producto. El JBL Extreme 2 cuenta con correa, transformador de carga, cable a corriente, guía y garantía del producto. Ahora hablaremos sobre el diseño y las diferencias físicas. Ahora vamos a ver la diferencia en la parte frontal. Como ustedes pueden ver, el logotipo ha cambiado enormemente. También podrán notar la diferencia en el indicador de la batería. Ahora en la parte inferior veremos que el JBL Extreme 2 cuenta con dos patitas. Y el JBL Extreme 3 cuenta con una plataforma antideslizante. El JBL Extreme 2 cuenta con una entrada para su transformador. Tiene una entrada USB tipo A para poder cargar tu dispositivo. Tiene una conexión para servicio técnico y aparte tiene una entrada auxiliar. El JBL Extreme 3 cuenta con una entrada auxiliar, una entrada de carga tipo C que también es compatible con su transformador. Y tiene una entrada USB tipo A para poder cargar tu dispositivo. Vemos que en esta versión se eliminó la conexión para servicio técnico. En el área de los receptores pasivos, vemos que el JBL Extreme 3 tiene un diseño renovado. Y cuenta con los logotipos en alto relieve con textura metálica. A comparación de la versión 2. En el área de los botones, vemos un cambio en la posición del botón de Bluetooth. Y la actualización en el botón de JBL Connect a JBL Party Boost. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, ¿han podido ustedes apreciar las diferencias de estos dos grandes equipos? Pueden ustedes sacar sus conclusiones y si alguno de ustedes está interesado en adquirir alguno de ellos, en la descripción pondremos el link de nuestra página y el Whatsapp para que puedan estar en contacto con nosotros. Hasta el próximo video. ¡Gracias!